Mis amigas, mis amigos, las condiciones climáticas en el mundo siguen cambiando. Y mientras en algunos lugares el calentamiento global ha derretido glaciares y ocasionado otros daños irreversibles, en otros el clima es extremadamente frío e inhóspito. Para que conozcas más, Top 6 presenta Los lugares más fríos del planeta. 6. Barrow, Alaska. Esta es la ciudad estadounidense más al norte. Se encuentra a poco más de 2.000 kilómetros al sur del polo norte y a 500 kilómetros al norte del círculo polar ártico. Es una pequeña ciudad de 4.581 habitantes, construida sobre un permafrost. Es decir, una capa de hielo congelado permanentemente, de alrededor de 400 metros. En Barrow, el sol se oculta a fines de noviembre y vuelve a asomar a fines de enero. La temperatura promedio durante el verano, los meses más calientes, es de tan solo 4 grados centígrados. Se puede llegar a la ciudad únicamente por aire o por mar. 5. Berkoyansk, Rusia. En esta ciudad rusa viven 1.434 habitantes que resisten el frío de Siberia. Berkoyansk se encuentra a 2.400 kilómetros del polo norte y sus principales actividades son la ganadería y la minería. A fines del siglo XIV y principios del siglo XX, fue utilizada como lugar de exilio político. Durante el mes de enero, las temperaturas pueden alcanzar los menos 45 grados centígrados. 4. Yakutsk, Rusia. No es ninguna sorpresa que las ciudades más frías del mundo se ubiquen al norte de Rusia. 5. Yakutsk se encuentra a 600 kilómetros de Berkoyansk y es conocida como una de las ciudades más frías del mundo. Durante el invierno, el promedio de temperaturas más altas son de menos 36 grados centígrados, mientras que se han registrado temperaturas de hasta menos 63 grados centígrados. Es quizás más conocida que las ciudades anteriores debido a que posee más de 200.000 habitantes, que se dedican principalmente a la industria minera, aunque la ciudad cuenta con muchos teatros, museos e incluso un zoológico. 3. Oymyakon. Este pueblo se encuentra a más de 300 kilómetros al sur de Berkoyansk, más concretamente a orillas del río Indigirka, en el noroeste de la República de Saja, en el este de Siberia. Su población es de poco más de 450 habitantes, con una gran peculiaridad. El suelo del enclave se encuentra permanentemente congelado, formando permafrost. Oymyakon marcó el 26 de enero de 1926 una temperatura de menos 71 grados centígrados, registro que dio el geólogo Sergei Obruchev. Esto no se sabe a ciencia cierta, ya que la temperatura no fue medida directamente, sino por extrapolación, o sea, cálculo estimado. En cualquier caso, su temperatura media en invierno actualmente es de menos 50 grados centígrados. 2. Base rusa Vostok, Antártida. Fue en 1983 cuando se registraron 89.2 grados bajo cero. Esta estación de investigación científica se encuentra en el polo sur magnético, a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en el lago de Vostok, uno de los más grandes del mundo, que está cubierto bajo unos glaciares de 4 kilómetros. La estación se abrió en diciembre de 1957, pero como en otras bases en los polos, las estructuras originales se encuentran sepultadas a muchos metros debajo del hielo. Se encuentra a 1.410 kilómetros de otra estación rusa, Myrny, y a 1.260 kilómetros de la costa. La capa de hielo tiene allí un espesor de 3.700 metros. 1. Domo Fuji. En el centro de la Antártica, en un lugar entre los montes Fuji y Argus, el frío constante en este lugar podría congelar los ojos, la nariz y los pulmones de un ser humano. Los satélites midieron 93.2 grados centígrados bajo cero. Su temperatura es casi 13 grados por debajo del punto en el que el CO2 se transforma de gas a hielo seco. Temperaturas de esta dimensión no se miden con termómetro en la zona, que es totalmente inhabitable, sino utilizando instrumentos científicos de precisión a bordo de los satélites que circunvalan la Tierra. ¿Qué opinas de estas temperaturas? Por favor, escribe en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Si deseas conocer más curiosidades de la naturaleza, visita el canal que se llama Mundo Animal. Te sorprenderás. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Famosos que murieron antes de terminar de filmar su última película. Yassir Gamer, Damon Byard, Ana Padilla, Yari, María de los Ángeles Morales, Wilson Jiménez, Sonia Ramos Ramos, Diego Bustamante, Ramsés Ea, Deri El Negro, Sofía Aguirre, Rosaura Guerra, Raquel Arroba, José Lima, Axel Parraga Álvarez, María José Milagros Rojas Loaiza, Omar Escobedo, Daniel Rodríguez, Karina Gómez, André Darío Zurita Sosa. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto fue Top 6. Hasta la próxima.